Bienvenidos a Nanotale, Tipping Chronicles en 30 segundos. RPG de fantasía con toques de acción en el que tendremos que explorar y resolver un buen puñado de pundes. Controlaremos a un archivista novicia en su aventura mientras adentra en un mundo de decadencia e investiga sus misterios. Pero lo más importante y lo que más atractivo tiene es su mecánica de juego, ya que para todo lo mencionado anteriormente tendremos que usar el teclado y no de la forma que te imaginas. Justo encima de los objetos con los que se puede interactuar y de los enemigos que podemos matar, aparecerá una serie de palabras las cuales tendremos que teclear si queremos activarlos o matarlos. Si quieres aventuras en un mundo gráficamente alucinante y quieres practicar un poco de mecanografía, desde luego este es tu juego.